Colombia, atención porque esto es muy preocupante, Gustavo Petro nos está dejando a los colombianos sin ollas. Top 5 de las más grandes ollas de corrupción que el gobierno Petro ha destapado en apenas un año. Vamos a verlas rápidamente pero también a compartirlas, a aprendérnoslas, a entenderlas. Esta es la acción política más irrefutable de todas. No hay quien la critique, quien la desmienta, quien la estigmatice. Contra esto no puede ningún politiquero en Colombia. Y a pesar de que los medios han intentado de todo para tapar, para ocultar y para que usted no se dé cuenta, déjeme decirle que la anticorrupción es la bandera que se enarbola con más contundencia en el panorama político hoy. Nos estaban era viendo la cara de c***** a nosotros de frente pero eso no va más. Los hechos hablan por sí solos, estas son las 5 grandes ollas que se destaparon en apenas un año de trabajo. Número 5. Olla de corrupción del archipiélago de Islas del Rosario en Bolívar. Déjeme preguntarle, ¿usted cuánto paga de arriendo mensual por el lugar donde vive? Ay, hombre, el estado colombiano estaba arrendando por 90 mil pesos mensuales islas enteras. 90 mil pesos mensuales una isla por un mes. Eso no cuesta ni una habitación pues en el peor lugar que podamos imaginarnos. Da más rabia cuando vemos que de este absurdo uno de los beneficiados era, por ejemplo, perteneciente al clan de los Matos, una rica familia del Cesar acusada de tener nexos con el paramilitarismo. Y a pesar de eso, imagínese, le estaban haciendo el favor de ponerla a pagar bien poquito mensualmente por islas enteras. La Agencia Nacional de Tierras tomó medidas para frenar este abuso y comenzó una terminación anticipada de alrededor de 20 contratos sobre los que nuestra tierra estaba siendo desangrada para lucrar a gente de bien. Desde la agencia se advirtió de todos estos precios de arriendo mensual absurdos de los que los medios en realidad no hicieron mucho eco en donde las islas a los ricos por mes les costaban 240 mil pesos, 354 mil pesos, 301 mil pesos, 269 mil pesos y así muchos otros contraticos que también beneficiaban a personas como la reconocida actriz Alejandra Borrero. Ahora son las comunidades nativas las que juegan un papel protagónico en la administración del archipiélago para recuperar su derecho al goce y explotación de su propio territorio. Número 4 Olla de corrupción de la supuesta reconstrucción de Providencia de Iván Duque Gustavo Petro definió este entramado como un golpe económico más destructivo que el mismo huracán. Las irregularidades consisten en sobrecostos, demoras inexplicables y además denuncian el haberse saltado la cultura arquitectónica del territorio. Aquí hablamos de entregas de solución de vivienda que escalaban hasta unos 695 millones de pesos cada una y a pesar de su gran precio, según denunciaron, para agosto del 2022 ya se estaban deteriorando, parce. Eso sin contar que para entonces, en más de dos años, ni siquiera se había construido lo más importante, el hospital. Apenas para junio del 2023 se anunció que se iba a realizar su entrega. Con este problema, la huella del desconocimiento y desentendimiento del territorio marcó en su intervención otro daño cultural. Algunos afirmaron que fue simplemente como construir en San Andrés Casas de Bogotá. Número 3 Olla de corrupción de robo de petróleo por parte de gente de bien Ladrones y manipuladores, eh Ave María, estos sí salieron más conchudos. Esta gente se estaba budineando el crudo y desfalcando a Ecopetrol mientras decían en medios tradicionales que Gustavo Petro iba a acabar con el mercado del petróleo. Claro, tenían miedo era de que se rompiera esa cadena que les permitía perpetuar su red de corrupción. Y es que aquí hay una red organizada que estaba robándose el petróleo colombiano desde hacía bastante tiempo. Tanto que alcanzaron a quedarse con más de 360 mil millones de pesos en crudo. Hay al menos 17 empresarios reputados y honorables y 40 empresas multiplicadas en el hecho. Y uno de esos grandes empresarios es una persona relacionadita con el expresidente Andrés Pastrana. Hablamos de nada más y nada menos que su cuñado Hernando Silva Vickenback, primo hermano de la esposa de Andrés Pastrana, Nora Puyana Vickenback. Como cuenta el periódico El Tiempo, esta investigación liderada por la Dijín tiene en su poder miles de horas de interceptaciones telefónicas, facturas, fotos satelitales y bitácoras de buques cisternos, concierto para delinquir, contrabando de hidrocarburos y falsedad en documento público. Son algunos de los delitos que la Fiscalía imputa a estas personas. Dentro de la UNP había irregularidades, narcotráfico, herramientas de protección al servicio de la PAP, ventas de esquemas de seguridad, sobornos, falsos blindajes de vehículos, mejor dicho. Es una de las instituciones más podridas del país. Y a mí personalmente me duele muchísimo su caso, porque sobre este ente reside el importante papel de proteger a nuestros líderes sociales, que a día de hoy siguen siendo asesinados a lo largo y ancho de todo el país. Es tan dura la puja interna que se está llevando a cabo con este entramado, que el director de la UNP del gobierno de Gustavo Petro, Augusto Rodríguez, por poco es asesinado a medianoche cuando seis sicarios atentaron contra él justo a las afueras de su casa en el sur de Bogotá. Su esquema de seguridad reaccionó rápido y hubo una balacera, en donde hasta murió a uno de los sicarios. La fragmentación de esta institución puede demostrarse, por ejemplo, con la reciente metida a la cárcel de Ronald Rodríguez, ex subdirector de la UNP, por delitos minúsculos nexos con el narcotráfico y bandas delincuenciales. Yo me pregunto, ¿es por qué los otros gobiernos no habían dicho nada de esto, hombre? Número 1. Olla de corrupción de la SAE al servicio de la mafia. El gobierno de Gustavo Petro acabó con la corrupción que se estaba viviendo dentro de la sociedad de activos especiales. Para mí, sin duda, este es uno de los mejores trabajos que se ha realizado hasta ahora. De frente y en cabeza de Daniel Rojas se han recuperado bajo todos los parámetros legales esas propiedades que el Estado colombiano le había quitado a los narcotraficantes y que de manera irregular en anteriores gobiernos le habían entregado a politiqueros, gente rica, amigos del presidente de turno y hasta corruptos, en vez de utilizar esos bienes para reparar con ellos a las víctimas de precisamente el narcotráfico. Ponga mucha atención porque esto no es cualquier joda. Estamos hablando de tierras, carros lujosos, mansiones, edificios, motos, mejor dicho. Todo lo que le quitaban a los narcos cuando los capturaban se lo estaban entregando a los amigos del gobierno de turno para que las utilizaran como fincas de verano, como taxis personales o para hacer negocios en ellas. Ahora los bienes que fueron del narcotráfico están quedando en manos de organizaciones sociales, comunidades campesinas, afro, indígenas y también se han visto beneficiadas instituciones públicas como las universidades de Antioquia y del Valle. Pongamos un par de ejemplos para que dimensione esto en qué consiste. Esta institución que a mi juicio ha tenido quizás el mejor desempeño en el gobierno alternativo y le han cerrado la canilla de los billetes a los corruptos que es donde les duele. Sin temblar, la SAE recuperó la finca de 44 hectáreas que se había adjudicado de manera irregular al general destituido de la policía Rodolfo Palomino. Este maná ya bien cómodo tenía sus 60 cabezas de ganado, pero na na na, chao papá. Esa finca que era del narcotraficante Pedro Orejas fue entregada a un conjunto de campesinos de Simijaca, Cundinamarca, con el fin de que desarrollen un proyecto productivo de agricultura y ganadería. De la misma forma, la SAE recuperó una mansión ubicada en el poblado Medellín, en la que estaba viviendo otra vez bajo dinámicas de adquisición irregular. La familia del excontralor de Antioquia, Sergio Zuluaga, quien es investigado por presuntamente haber cometido varios delitos en contra de la administración pública. Por estas razones que Daniel Rojas ha sido foco de persecución política y administrativa, como cuando lo sancionó injustamente la procuradora Margarita Cabello, en una medida que el país entero rechazó y que a las pocas semanas tuvo que levantarse. Porque aunque esto le duela a los clanes políticos como los Char que Margarita Cabello representa, se hace ineluctable el reconocimiento por un trabajo que en la SAE nunca se había hecho como se tenía que hacer. ¿Qué otra grande olla de corrupción destapó el gobierno de Gustavo Petro en su primer año y quizás se nos pasó mencionar aquí en este video? ¿Qué otra olla cree que falta por destapar también? Dejen aquí sus comentarios que saben que siempre los estoy leyendo. Muchas gracias por apoyar a Cofradía para el Cambio y por apoyar a la comunicación alternativa que tanto necesita Colombia. Bueno, si usted sigue viendo este video es porque definitivamente el tema le importa. Por eso le voy a hacer entonces una invitación personal. Yo soy Hernán Muriel, director y fundador del medio alternativo de comunicación Cofradía para el Cambio. Hombre, pues aunque nosotros no creamos, hoy estamos jugando un papel importante. Me refiero a todos a los que nos gusta la comunicación, las redes sociales, el mundo digital, etc. En la disputa ideológica colombiana. Anímese a hacer un video usted también. A contradecir este video que acabo de ver si quiere. A pelear con argumentos en eso en lo que usted cree. Infórmese bien, consulte otras fuentes, cite a algún autor. Escuche e intente aprender de puntos de vista diferentes al suyo. Pero, venga, cree contenido y compártalo. Etiquetenos en las historias de plataformas como Instagram si quiere, pues, para nosotros compartirlo. Todo eso con el fin de que contribuyamos a democratizar el panorama comunicacional de este país. Aportemos un granito de arena. Expresemos y expongamos nuestras perspectivas de país con argumentos, con respeto y, ojo, sobre todo con información verificada y real. No sabemos hasta dónde puede escalar lo que pensamos. Ojalá, por supuesto, detrás de ese pensamiento y por eso es que hago el llamado a este verdaderamente la intención de mejorar los contextos sociopolíticos de Colombia. Gracias por escuchar el mensaje y recuerde seguirnos en nuestras redes sociales.